Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a otro video más para ti del fin de semana aquí en mi canal de YouTube, recuerda, ojalá me dejes comentarios aquí en este canal de YouTube para yo verlos y los likes aquí también en mi canal de YouTube si todavía no te suscribes, si eres nuevo, suscríbete solamente toca la palabra suscribirte y estás completamente suscrito para que el video te avise, o sea, la página te avise cuando yo suba los videos, ¿ya? Bueno, el día de hoy entonces voy a hablar un tema muy trascendental acerca de, ojo, todo lo relacionado con cuando tú vas a visitar el cementerio a tus seres fallecidos, ¿qué sucede? ¿te escucharán? ¿no te escucharán? ¿serán ellos? ¿qué pasará con los espíritus que hay ahí también alrededor? Bien, hay muchas personas que tienen el don de percibir espíritus, de percibir energías cuando uno va al cementerio a ver al difunto generalmente uno va para hablar con esa persona incluso para llorar delante de la tumba e incluso para decirle que uno lo echa de menos y que ojalá estuviera acá que es lo normal que hacen todas las personas sin embargo para el difunto el difunto también está ahí en espíritu si no ha trascendido sobre todo en la primera etapa de cuando fallece todavía está acá en la tierra y los escucha y como los escucha al difunto también le da tristeza que tú sientas la tristeza y que tú lo eches de menos y todas esas palabras que uno le dice que es normal porque están pasando por un duelo pero tú no lo sabías hasta el día de hoy eso lo retiene al alma de él aquí y no se eleva tan fácil es indispensable que si tú vas a ir a ver a un difunto tú trates de trabajar también tu herida relacionado con el duelo con terapeuta con psicólogo con psiquiatra que te ayude a ti a sanarlo tú puedes ir a ver al difunto no hay ningún problema tú puedes ir a verlo pero ojalá diciéndole cosas más lindas recordándolo es muy bueno recordarlo en los momentos bonitos entre ustedes y hablarle de eso eso le alegraría más al difunto que ver a ti llorar en la tumba que es normal pero lo ideal que lo trabajen como les digo yo con psicólogo o psiquiatra para liberarse del dolor y que no se transforme en una pena patológica es fundamental porque el difunto no solamente está en la tumba puede quedarse como yo dije en otros videos en tu casa por temas pendientes contigo con él temas pendientes relacionados con la casa con el dinero entre otras cosas si fue tu esposo y tienen hijos en común él se puede quedar acá en la tierra preocupado porque los hijos están mal entonces es indispensable que ustedes cuando vayan al cementerio tratar de hablarle pero como que tratar de entender la partida aunque yo sé que no es fácil puede ser que haya sido por muerte violenta no planificada entre otras cosas pero por eso necesitan ustedes la ayuda y el apoyo de alguien que no lo pasen solos solas cuando uno va al cementerio también las personas que tenemos un don siente otras presencias también hay sentimos otros espíritus rondando hay personas que lo ven personas que lo sientan las almas en pena que se quedan vagando porque necesitan ayuda a encontrar la luz y quizás cuando tú vas al cementerio obviamente por la muerte de tu ser fallecido te sientes con penita también tú y te baja las energías y te baja también el ánimo y quizás tú puedas llevarte un espíritu entre comillas pegado del cementerio porque se aprovechan de eso y después te molestan a ti pero más que molestarte te piden la ayuda de encontrar la luz todas estas almas en pena todos los que quedan vagando aquí después de la muerte lo que ellos más necesitan es la luz porque se quedaron aquí y como tú los puedes ayudar si vas a al cementerio rezando por ellos rezando por su alma que descanse en paz que se tranquilice que todo va a estar bien hay que decirles que todo va a estar bien que tú vas a salir de esta pena con ayuda que si tú tienes hijos los hijos también van a salir de eso que van a poder rearmarse con fortaleza y salir adelante y le pueden rezar un padre nuestro ave maría o cualquier oración que tú estimes conveniente pero que lo eleve a él a la persona si tú por ejemplo sientes otro espíritu que te está molestando en otro video más hablaré de eso para no alargar más este video acá pero es muy importante que ustedes sepan que cuando uno va al cementerio hay otros espíritus y que uno le baja la energía incluso si tú te quieres proteger de eso puedes llevar un amuleto para que no te baje tanto la energía colgante puedes llevar triskel el tetra gravatron que ya he hablado en mis videos acá para que te proteja tus energías y a ti y llevarle flores al cementerio ellos ven todo los espíritus sobre todo cuando mueren en el primer tiempo ven todo lo que tú le llevas y se ponen muy contentos que le lleves flores que le lleves también otras cosas los rezos le encanta que les recen y que los calmes eso es súper importante para que puedan irse al otro plano arriba y descansar ¿ok? recuerden si les gustó den like compartan para gente que quizás no sabía del tema de los seres fallecidos en el cementerio y seguiré hablando de estos temas y mucho más que estén muy bien bendiciones y mucho ánimo si has perdido un ser querido chao chao chau yo